Ahora sí, llegamos a tu corazón Re-ro-re-ra Anoche estando durmiendo, brazos de camisera Anoche estando durmiendo, brazos de camisera Y en el sueño me decía, tú y yo soy hasta que muera Y en el sueño me decía, tú y yo soy hasta que muera En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad Luego yo me desperté, había sido falsedad Luego yo me desperté, había sido falsedad En ese mismo momento, solo me quedé pensando En ese mismo momento, solo me quedé pensando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Sueño que yo tenía, todo era falsedad Sueño que yo tenía, todo era falsedad Y al don de la que a mi lado, ay que pena que me da Y al don de la que a mi lado, ay que pena que me da Anoche está durmiendo, brazos de camisera En el sueño me decía, tú y yo soy hasta que muera En el sueño me decía, tú y yo soy hasta que muera En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad Luego yo me desperté, había sido falsedad Luego yo me desperté, había sido falsedad En ese mismo momento, solo me quedé pensando En ese mismo momento, solo me quedé pensando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Sueño que yo tenía, todo era falsedad Sueño que yo tenía, todo era falsedad Y al don de la que a mi lado, ay que pena que me da Y al don de la que a mi lado, ay que pena que me da Óyeme Martínez Lizana, y todos tus amigos en Norte Maca Vamos a esperar, con mucho sentimiento En el sueño yo sueño, quedarme conmigo Pero me desperto, no tengo tu abrigo Soy un mentiroso, que me haces pensar Cuando me despierto, me acabo de llorar En el sueño yo sueño, quedarme conmigo Pero me desperto, no tengo tu abrigo Soy un mentiroso, que me haces pensar Cuando me despierto, me acabo de llorar Estudio de grabaciones, chino producciones en todo el Perú